Aquí comemos todos es el nombre de la asociación que está encargándose de recoger alimentos y ropa para ofrecérsela a las personas más necesitadas. Son estos momentos en los que la solidaridad es más necesaria que nunca, por lo que estos voluntarios se han lanzado a poner en marcha el banco de alimentos y la posibilidad de colaborar de manera en la que cada uno pueda. Y tampoco nosotros pretendemos que, por ejemplo, a la gente que les damos alimentos, pues que se los lleven y ya está, intentamos hacer una especie de banco del tiempo también, donde cada uno colabore en lo que pueda. Porque es cierto que hay mucha gente que no tiene dinero para comprar alimentos ni para comer, pero puede saber hacer unas cosas y puede ayudar a otros y entre todos, y la solidaridad de todos, pues poder salir adelante. Los miembros de la asociación se han mostrado críticos con la situación política actual en la que algunos están enriqueciendo a costa de la pobreza de muchos. Piensan que no hay que quedarse con los brazos cruzados. Y los sábados nos ponemos en la puerta del mercado pidiendo a la gente que va pasando a comprar, pues le pedimos que colaboren con nosotros, le explicamos un poco de qué va la asociación. Y claro, la gente va colaborando poquito a poco, nos van conociendo y ya veis lo que tenemos, nos van colaborando. Y luego tenemos un calendario y repartimos cada X tiempo, repartimos, hacemos unas bolsas con alimentos básicos, un kilo de arroz, un kilo de lenteja, lo que son productos básicos, no precederos, con lo que podemos ayudar poquito, pero de buena voluntad. Es una asociación que está instalada en el centro de empresas y que tiene como fin ayudar a quien lo necesita, ofreciendo recursos e intercambio de posibilidades. La asociación pretende que cada persona aporte algo, bien habilidades que pueda desarrollar, o bien comida o enseres que no necesite. Pues queríamos hacer un llamamiento a ver si empresas o personas particulares pueden colaborar, por ejemplo, trayendo estanterías que nos hacen mucha falta para envasar los alimentos, almacenarlos y demás. Y luego, pues también desde aquí, aprovechando ya las cámaras y los medios, pues para hacer un llamamiento, más o menos un voluntariado, porque hace falta mucha gente, estamos gente, pero hace falta más. Entonces, bueno, pues desde aquí se hace un llamamiento a que las personas que tengan algún tiempo libre, tratándose de la crisis que hay y el paro que hay, pues me imagino que hay varias personas, da igual que sean hombre o mujer, y tendrán bastantes horas libres para que colaboren de alguna manera. La asociación trabaja en el centro de empresas, como decimos, y está por la mañana y por la tarde para cualquier donación que pueda hacerse.